Así quedó la camioneta de segundo buenumán, agricultor y ex carabinero, quien a tiros defendió su parcela en Vegas de Antiquina, Cañete. Ya le habían quemado un galpón y una casa, quiso enfrentar a los encapuchados, pero recibió la peor parte. Sobre todo en cabeza y en un ojo, tiene una lesión grave en un ojo, está fuera de peligro y tal. Sujetos violentos, extremistas, que nos escatiman en generar daño a un adulto mayor. En dicho lugar. Tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Concepción para tratar de salvar la visión de uno de sus ojos. Pero no fue lo único en esa provincia. Dos acciones simultáneas dejaron en total 12 maquinarias afectadas por el fuego. En el sector Pino Huacho y Fundo Chacay, donde también se encontró un lienzo exigiendo la libertad de los denominados presos políticos mapuche. Cinco atentados en un año y medio es difícil sostenerse. Ya no sabemos qué hacer. La delincuencia rural que existe en esta zona es demasiado. Los contratistas forestales de la zona exigen al gobierno una respuesta rápida y oportuna a la ola de violencia en la macro zona sur. Una muestra más de la incapacidad, de la inoperancia y de la incompetencia de las autoridades. No son capaces de tomar decisiones que vayan en beneficio de las personas que trabajan, de las que generan trabajo, de las que generan inversión. Y en el sector El Vergel de Angol, en la Araucanía, a solo 4 kilómetros de la ciudad, otro ataque de las mismas características. Otra familia de brazos cruzados, encapuchados armados, paran los camiones, hacen bajar a los conductores y con acelerante queman las cabinas. Cinco fue el total de vehículos incendiados. Hemos tenido que lamentar otro suceso a terroristas donde las víctimas fueron personas de trabajo que han quedado con los brazos cruzados y la verdad es que esto ya se hace insostenible. Se enmarcan claramente dentro de las reacciones de estos grupos armados frente a las acciones de los órganos del Estado que se han traducido en los últimos días y en las últimas semanas en la detención de varias personas vinculadas a estos hechos de violencia tanto en la provincia de Arauco como en la parte norte de la región de la Araucanía. Hasta ahora, según ambas policías y el Ministerio Público, no hay detenidos por estos hechos en la macrozona sur del país.